La provincia impulsa reformas, se avanza en una reforma para los productores tabacaleros y cañeros en su régimen de monotributo social, hasta 322 mil pesos al año. Feria de Innovación Educativa, hoy en el pabellón 1 del Parque del Conocimiento, se llevará adelante la instancia provincial que reunirá 600 investigaciones realizadas por alumnos de todos los niveles. Fiesta del Vendedor de Chipa, será en Santa Ana, el 13 de octubre, en el Polideportivo Local, desde las 21 fue declarada de interés provincial. Capacitaciones para el sector hortícola, la Comisión Hortícola Provincial capacitará el 22 de octubre sobre buenas prácticas de aplicación de productos fitosanitarios para el sector hortícola en El Dorado y Banda. Feria Futuro en Posadas, el evento se lleva a cabo desde ayer y continúa en el Parque del Conocimiento de 9 a 16, destinado a jóvenes de entre 18 a 30 años. Modelo de aula inversa en todo el país, el martes 16 se dará inicio en el postítulo de Actualización Académica en Metodologías Innovadoras en TIC, que estará enfocado en el modelo de aula inversa o FlipLearn.